Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso al análisis de Shisui Uchiha En primer lugar, perdonadme por no haber subido este vídeo a la hora Son... bueno, cuando estoy grabando esto es súper tarde ya Más tarde de cuando debería haber subido el vídeo Pero ya sabéis que estoy con bastantes problemas de tiempo En relación a lo que tengo que hacer en mi vida... pues personal, ¿no? Que sabéis que tengo muchas cositas que hacer de la universidad Así que nada, primero disculpadme por esto, ya sabéis que... Bueno, ya sé que muchísimos me decís que no hace falta que me disculpe Que lo primero, lo primero Pero al fin y al cabo me siento obligado a decirlo Porque también me gusta llevar el canal con cierto orden Y sobre todo el tema directo, el tema de vídeos y... bueno, ya sabéis cómo funciona esto En fin, análisis de Shisui Después de este me falta análisis del Shikamaru KCM y del Rock Lee KCM Dos cartas que me apetece un montón probar Que no voy a poder probar porque no son free to play al final Así que nada, los tendréis entre mañana y pasado Seguramente primero Shikamaru Esto es algo que supongo que a muchísima gente no le parecerá normal Pero es que no sé cuál de los dos me gusta más En cuanto a personaje en el anime, no sé Shikamaru me parece impresionante O sea, el tío más brillante de toda la serie, con diferencia Y luego está Rock Lee, que es un puto dios también O sea, en Naruto se saca el rabo Sí que es cierto que luego en sí pueden pierdo un poco de protagonismo Supongo que Shikamaru es más estable durante toda la serie Pero bueno, en fin, esas son cosas extra que no vienen al caso Pero bueno, vamos a empezar ya con el análisis de este nuevo Shisui Que podemos conseguir totalmente farmeable en la tienda de Granny con las bandanitas Que actualmente pues yo estoy farmeando la acquisition stone shard Bueno, las acquisition stone shard para hacerme una acquisition stone completa Bajo mi punto de vista creo que es mil veces mejor Básicamente porque sí, este es un buen personaje De hecho, lo veremos ahora, es un buen personaje free to play Pero creo que un dupe para la carta que tú quieras Un dupe para una carta de summon que sabes que es mucho más raro que te salga Yo creo que merece muchísimo más la pena ¿Volverá a salir este Shisui farmeable algún día? No lo sabemos, no lo podemos saber Así que sí que es cierto que merecería la pena ser farmeado Para evitar esto de... Y si no vuelve nunca, para no sacarle el resto de sus dupes Obviamente si lo podéis farmear, farmeadlo Luego veremos realmente si la carta es decente o no Bajo mi punto de vista lo es Pero lo que más me ha hecho feliz de este Shisui es el arte Y me diréis que hace, pues no es la gran cosa El resto de artes de Shisui son mucho mejores Y sí, os voy a dar la razón Pero este arte tiene algo especial Que es de relleno Es de relleno y a mí esto me hace muy feliz Porque eso podría significar Que podrían salir personajes de relleno Al fin y al cabo, Shisui A pesar de que este Shisui Es de un relleno De hecho, no sé qué pone ahí Infinite Secure... ¡Ah! Sí, 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 sí No había visto eso Me gusta la idea, ¿vale? Me gusta la idea Pero bueno Lo dicho A pesar de que es un relleno De un relleno Realmente Shisui es un personaje canon Entonces No me hace tan feliz Porque sigue estando lejos La idea de que saquen A mi querida Guren Que sabéis que es un personaje Que a mí me encanta Para la gente que no haya visto El relleno de Naruto Uno de tantos Es un personaje que es capaz de... Bueno Es un... Una... Una personaje? No lo sé Es una mujer que es capaz De utilizar el elemento cristal Y hace unas técnicas brutales Entre ellas La que más me gusta Que es el dragón de cristal Es un cristal rosa muy bonito Y es un personaje que me encanta A pesar de ser de relleno A pesar de no ser canon Y me gustaría que saliese Lo he dicho un montón de veces Mucha gente me ha dicho Oye, ¿qué hace? ¿Qué personaje te gustaría que saliese? Guren, Guren, Guren Pues teniendo en cuenta Que este personaje es de relleno Pues me hace ilusión Porque quizá En algún momento Acabe saliendo Y os lo enseño aquí Básicamente Estoy en un... En un este de... En un... En un vídeo de Youtube No sé de quién es Bueno Creo que igual es de este señor Que está su nombre por aquí Pero básicamente Para que lo veáis Que este... Este Shisui es de relleno Obviamente De hecho Lo pone en el... En el propio nombre del personaje ¿No? Ahora... Ahora lo veremos en profundidad Pero como veréis Aquí está entrenando a Sasuke Y Sasuke Nunca entrenó con Shisui Sino que lo hizo Itachi Y etcétera Y etcétera Luego Shisui Se fue un poco al pozo Y ya está Y poco más Nunca más volvió a hablar con Sasuke Murió cuando Sasuke era un criajo Así que nada Bueno El día de... El día de antes O el día de la matanza a los Ochiha Así que Sin más De verdad Brutal Brutal que saquen Estos personajes de... De relleno A mí me hace muy pero que muy feliz Sobre todo por lo que os decía Que... Abre la puerta Que salgan otro tipo de... Esto no es Abre la puerta Que salgan otro tipo de... De personajes de relleno Lo cual me hace muy feliz Entre ellos Pues en... Específicamente Como estáis viendo por ahí En el subnombre Pone el subnombre Y luego pone abajo Infinite Tsukuyomi Y es que esto es un sueño Si no recuerdo mal De hecho no recuerdo de quién Puede ser que fuese de Tsunade Una realidad en la que Minato no había muerto Que Kusina tampoco había muerto Y... Vamos Que juraría que es de ese relleno Y obviamente Muy pero que muy contento Con que saquen estos personajes Porque abre la puerta Yo que sé Al Rock Lee Al Rock Lee Sin cejas Al Rock Lee Metrosexual Por llamarlo de alguna forma Al Negi Prevertido No sé Un montón de cosas Que podían estar Muy pero que muy chulas Pero bueno Dejo ya de hablar de esto Que me estoy enrollando El arte Increíble Y sobre todo por eso Porque es del tema de relleno Pasamos con las estadísticas 1242 de vida Más 300 en pildoritas 1542 de vida Y 1580 de ataque Más 100 en pildoritas 1680 de ataque Es el elemento hard Field skill Obviamente buena Para su elemento Reduce el daño body recibido Entre un 20 y un 25% Bastante Bastante Interesante Voy a abrirme por aquí Lo que viene a ser La La esta del personaje Para evitar equivocarme Pero si Entre un 20 y un 25% Está bastante bien Así que Muy contento con su field skill Y luego una field skill Que no Una body skill Perdón Que no me gusta nada Reduce la probabilidad Que te sellen el cambio En un 30% Esto es totalmente inútil Pepe pero que hace Puede servirte A veces en el ninja road Y en el pvp También es muy bueno No vamos a llevar esta carta al pvp Si en el ninja road Puedo servirnos De hecho Luego tendré que hacer un corte Porque se me ha olvidado Totalmente editar Las estadísticas Del pvp Pero bueno Es de rango vasto Lo cual está bien Y es de coste De 60 a 30 Con todos los dupes Pasamos con los jutsus Que no me acuerdo Las animaciones Las he visto Estoy 100% seguro De que las he visto Pero no me acuerdo De hecho Quizá alguna de ellas Salga en dicho relleno Del que os estaba hablando Pero bueno Por 5 de chakra Y haciendo 11 hits Hace por 5,5 ataque A todos los enemigos Y tiene un 40% De probabilidad de aplicar Sleep damage Y o reducir su ataque Durante 4 turnos Y esto me gusta mucho Por los dupes Que veremos un poquito Más adelante Vamos a verlo Creo que había Un anillo de fuego Por ahí No me acuerdo Aquí tenemos el catón El típico catón No podemos tampoco Son uchijas Son uchijas Escupen fuego Ya sabéis No funcionan de otra forma Y el ultimate Por 10 de chakra Haciendo 14 hits Bueno La primera Con golpear a 2 enemigos Y hace ultra combo Y la segunda también Por 10 de chakra Haciendo 14 hits Hace por 12 Por 12 puerto ataque A todos los enemigos En rango Y tiene un 40% A aplicar Sleep damage Durante 8 turnos Y o inmovilizar También durante 2 turnos También muy interesante Vamos a verlo Que esta creo que De verdad que juraría Que había como un anillito Por ahí de fuego Ahí está Vale ahí está Está muy chula Está muy chula De verdad que me gusta mucho Shisui Shisui es una carta Que es brutal Y le han puesto voces Cosa que hay veces Que a los personajes Free to play Y no se las suelen poner Pero bueno Muy contento con este Shisui Y repito Interesantes Jutsus Para tener Estos 3 pedazos de dupes De un 15% No consumir chakra Con el Jutsu Un total De un 45% Casi la mitad de las veces Vamos No vamos a consumir chakra Con el Jutsu Que teniendo en cuenta Que son Jutsus De 5 y 10 Se agradece Y bueno El Jutsu tiene una aplicación Muy buena Que es que baja El ataque de los enemigos Y se estaquea Esto Pasa igual que cuando Te estaqueas La reducción de daño Esto pasa con Kaguya Que cuando Te salta muchas veces Es el dupe de no consumir chakra Con el Jutsu Lo sigues tirando Lo sigues tirando Lo sigues tirando Lo sigues tirando Y hay un momento Que los enemigos Te hacen uno de daño No se si con bajar el ataque Hace lo mismo Pero obviamente Es muy bestia esto Estaquear turnos De reducción De bajar el ataque A los rivales Es muy bestia Además del Sleep Damage Supongo que es una carta Que es un poquito más Orientada a la defensa Por el tema también De su field skill Y demás Así que muy chula Y luego Como decirlo Lo confirmaríamos Con el resto de dupes Que son un 15% Es que ahora un ataque Que hay dos Un total de un 30% Esquivar un ataque Que hace que tenga Aún más sentido Su field skill Y que este es un personaje Por así decir defensivo Bajar ataque Aplicar Sleep Damage ¿Por qué? Porque sabéis que la field skill No se aplica a uno propio Así que El hecho de que estés Defendiendo a tus compañeros Pero no te defiendas a ti mismo Pues es peligroso Pues ahí tenemos Esos dos dupes Que hacen un 30% Que un 30% Las veces No nos golpeen Lo cual está bastante bien Así que muy interesante Está hecha con sentido Esta carta De verdad que cuando Veo que hacen las cartas Con sentido Me gusta mucho Igual lo hacen sin querer Pero me gusta mucho Dentro de su juego Tiene sentido En fin Pasamos con las sink skills Afiliación tanto con Conoja Como con los Uchiha Y luego tendríamos Una sink con Heart Que reduce el daño Recibido en un 15% Y en el PvP No hace eso Pero yo simplemente Soy imbécil Y lo tengo que esconder Ahí está Reduce el daño Recibido en un 15% Que está bastante Bastante bien Supongo que siempre Lo vamos a aprovechar Bueno supongo no Siempre lo vamos a aprovechar Y lo aumentaríamos Bueno Lo aumentaríamos No con la field skill Pero como no tendríamos Ese añadido de la field skill Pues lo conseguiríamos Con este de De la sink Que no es un 25% Pero bueno No es un 0% Así que se agradece Y cuando sinkeamos con Uchiha Que sabéis que es bastante común También Pues aumentamos el ataque En 75% Y en el caso del PvP En 150% Y ahora me vais a disculpar Porque tengo que editar Los datos del PvP Seguro Así que vengo enseguida Confirmado Vale Y ya estamos por aquí de vuelta Estadísticas Como estaréis viendo Totalmente injugable Y luego te bajan un poquito Los multiplicadores No es la gran cosa No es lo importante Lo importante es que tiene 25.140 de vida Esto es una mierda Se muere de dos básicos De un Sarska Final Valley Es imposible de jugarlo 2.628 Hace cosquillas A cualquier carta Y 271 de velocidad No es lento Pero no es rápido No vale para nada esta carta Y encima Jutsu es de 5 y 10 Totalmente inviable ¿Merece la pena El fermio de esta carta? Sin duda Es una muy buena carta Es un muy buen heart Repito que viene muy bien Para equipos heart Orientados a pasarse Un evento body Y me gusta Me gusta bastante De nuevo Esa posibilidad De seguir encadenando Jutsu 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 Con un 45% de probabilidad De no consumir el chakra Me gusta muchísimo Porque podemos Stackear Esa bajada de daño En los rivales Lo cual hace que un evento body Se te vuelva un poquito Más fácil Así que De verdad que muy contento Con este personaje Lo usaría posiblemente Quizá Bueno realmente Iba a decir en el superimpact De Kisame Para sus dificultades Pero total te quitan chakra Necesitas el superimpact De Kisame Es una mierda A ver si saca algún día Un personaje free to play Que sea fuerte Contra su superimpact Y se puede hacer De una forma normal Pero bueno No creo que se acabe ocurriendo De verdad La carta muy buena Muy buena Obviamente sigo pensando lo mismo Merece muchísimo más la pena Invertir tu Al menos Las primeras En asegurarte La cosita en el stone completa Y luego obviamente Pues darle caña Si soy Que podéis hacer las dos cosas Perfecto Que no Que solo podéis hacer una Pues personalmente Ya sabéis Que la cosita en el stone Me parece infinitamente Más importante Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Primero de volver A disculparme Por no haberlo subido antes Y nada más De nuevo Nos vemos en el próximo vídeo Tendréis seguramente hoy Otro extra A ver si me da tiempo A editarlo Me voy a pegar un tiro Hasta luego